Música Comenzamos a transitar el Gran Musical, Idea y Realización, SUBA, Sociedad Única de Músicos y Adherentes Iniciamos un nuevo musical, un nuevo Gran Musical Y lógico es, al iniciar diciembre, ya el último mes del año, vamos a prepararnos para grandes acontecimientos Quizás tan o no que el que hemos vivido el sábado anterior en el Gigante de los Músicos ¡Qué manera de bailar usted! Muy lindo, mucha gente que ha disfrutado del Gigante de los Músicos y ha disfrutado de los artistas que pasaron por eso ¿Qué sería la vida sin la música? Y también ¿Qué sería la vida sin los fabricantes de la música? Por lo tanto, a ellos les agradecemos enfáticamente que han participado Que han querido estar, que han querido juntarse con nosotros Porque esto lo hizo posible la Sociedad Única de Músicos y Adherentes Y, lógicamente, esa gente que ha trabajado tanto No vamos a dar nombres porque son muchos Pero están juntos, estamos juntos y vamos a seguir juntos Para, en este mes ya de diciembre, podamos festejar la Navidad, la Noche Buena Y, bueno, todo lo que tiene y concierne es diciembre ya preparado también Sí, sí, es un mes también de despedidas de años, de chicos que se regresan Acontecimientos muy importantes para toda la familia Y, bueno, por supuesto, el Gran Musical quiere estar presente en cada uno de esos acontecimientos Muy bien acordarse de los estudiantes, es importante Los chicos también, pueden ir a Gran Musical a festejar cualquier acontecimiento Que vamos a realizar próximamente en la provincia de Vendarríos Por lo tanto, bueno, ya está ¿Vamos a la música? Vamos a la música Ahí está, qué lindo tema este, para bailar Arriba, arriba ¿Sabías? Que te amo No puedo comprender Que me cuesta creer Que tú, mi amiga, tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Él era mi locura Él era mío Mío, mío, mío Solo mío Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eres tú Mi amiga del alma Queme mis manos por ti Ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí En tu maldita trampa Y ahora sí lo canto La pideos en casa Vamos, arriba Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya mi alma Eres fría Silenciosa Calcoladora Amiga traidora No hace falta No hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable En este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Un beso grande Un beso grande a Carlitos Varela A Ale Romero A toda la gente de técnica Muchísimas gracias A Cari Bini A Marcela Manuel A mi papá A mis dos hermanos Mi madrina Mis primos A toda la familia Cantamos la segunda parte Que es mi favorita Dice así Sinceramente yo Quiero morirme ahora Sabiendo de que tú Mi amiga La traidora Se queda con los besos De labios que eran míos Tan míos Míos, míos Solo míos Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quemé mis manos por ti Ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí en tu maldita trampa Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya mi alma Eres fría Silenciosa Calculadora Amiga traidora No sé te valla Que tú ahora Quieras explicarlo Y te explicar De este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Sábado 11 de diciembre Villa Guay Los espera Roland Rock Moon Festival En vivo Los palmeras Sí Escuchó bien Esa se agita Toda noche mueve la cinturita Y pa' como usa pollera Cortita El meneo la levanta todita Los pibitos Cachingue Electrónica Y mucho más Entradas adelantadas El gran musical Y la red de comercios Al servicio de la gente Esto es Transporte Mosto Una empresa familiar Que busca mejorar Todos los días Y apoyar a los que Trabajan con nosotros Como una gran familia En Gualeguaychú Ahora más que nunca La tradicional Estación de servicio De todos Box Con servicio especializado De un lubri experto No se cobra Mano de obra Certificado completo De diagnóstico De tu automotor Moderno full Ambiente Cálido y amigable Turnos y consultas Al 3446 426 088 Esquina Uruquiza Y Chacabuco Greeners SRL Concesionario Oficial Acá Para vivir el futuro hoy Inmobiliaria Vela Comercializamos chacras Campos Y estancias Anunciamos Nuestro revolucionario Lanzamiento habitacional Bioclimático Inmobiliaria Vela Unidad de negocio De la gente Estamos en Colombo 960 Teléfono 3446 40 73 45 Gualeguaychú Bateria Bateria Saturno De Eduardo Barbosa El arranque Que nunca falla Teléfono 3446 40 71 19 Señora mamá La invitamos a conocer Luz Bebé De Alicia Cano Los bebés y los niños Merecen lo mejor Estamos en calle Gualeguay 27 Nuestro teléfono 3446 60 00 56 Gualeguaychú Cadena de supermercado Yaguané En Villaguay Cuidando la economía De la región Todo lo que buscas En Yaguané Lo encontrarás Yaguané Todo lo que buscas El origen del uso De la hierba mate La bebida tradicional De las etnias Guaraníes Se pierde En lo remoto Del tiempo La hierba mate Es una infusión De planta originaria De las cuencas De los ríos Paraná Paraguay Y el curso superior Del río Argentino Estas plantas Previamente secadas Cortadas Y molidas Forman la hierba mate La cual tiene sabor amargo Debido a los táñinos De sus hojas El mate Es básicamente Una bebida Estimulante Que contribuye A eliminar La fatiga Mejorando La actividad Mental Y física Los guaraníes Consideraban A la hierba mate Conocida como Oro verde Como un regalo De los dioses Maravillados Con su sabor Y sobre todo Con sus propiedades Le atribuían Un carácter divino Y mágico Su consumo Fue adaptado Rápidamente Por los colonizadores Españoles Y ha sobrevivido Hasta el día De hoy La historia Sobre el origen De la hierba mate Se ha ido Transmitiendo De generación En generación Y con el paso Del tiempo Se fue Modificando Y creando Varias versiones Por esta razón Hoy en día Existen Muchas leyendas Sobre el origen De esta planta Tan especial Vamos a continuar Con el gran musical Que alegría De poder estar Esta noche Aquí Lógicamente Tenemos que Abrazarnos Unirnos Para que La alegría Continúe Continúe En toda la gente Por supuesto Con el gran musical Todo es posible Vamos a Vamos a la música Un nuevo Momento musical En el gran musical Esto pide baile Esto pide baile Vamos a levantar Esa mano Y vamos a hacer palmas Vamos arriba Palmas 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 Y ahora sí Que se venga Ahora sí Que se venga Un, dos, tres Vamos Más arriba Esa mano Palmas 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 Que canto yo Era fiesta familiar Cumpleaños de la moza Mejor que el rosa Era esa flor Cuando un baile acordeón Una magia ilimiana Y daban ganas De al baile entrar Yo le dije Me permite Y ella dijo Como guste Mejor que se le cumple Pude a final Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde seguidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ella me olvidará Que no vea más Arriba salada Arriba vieja Vamos a una breve pausa Y continuamos Con el gran musical El gran musical Y la red de comercios Al servicio de la gente El mejor comer En la costanera De Gualeguaychú Se llama Restaurante Crescencio Amplia variedad En comidas Especialidad En la parrilla De asados Pescados de mar Y río Pastas caseras Excelente atención Restaurante Crescencio Los espera En costanera De Gualeguaychú Y Gervasio Méndez Reservas Al teléfono 3446 438 797 Charadilla materiales Somos fabricantes De galpones para pollos En todo el país Charadilla materiales Empresa líder En maderas Artículos rurales Materiales de construcción Ferretería Pinturas cerámicas Y caños de instalación Contamos con transporte propio Casa central En Urdina Rhein Entre Ríos Avenida Libertad 1676 Sucursales En Santa Anita Y Gualeguaychú Contáctenos Sin compromiso En nuestra página web Charadilla materiales Punto com punto ar Nuestro mail Ventas Charadilla materiales Punto com punto ar Vivamos Ordenar En Villahuay Corazón de la provincia Los recibe Hotel Casa Grande Cómodo Confortable Y la típica cordialidad Entrarriana Para una feliz estadía Consultas Y reservas Al teléfono 3455 420 277 Hotel Casa Grande Perón 565 Villa Guay Entre Ríos Para vivir el futuro hoy Inmobiliaria Vela Comercializamos chacras Campos Y estancias Anunciamos Nuestro revolucionario lanzamiento habitacional Bioclimático Inmobiliaria Vela Unidad de negocio de la gente Estamos en Colombo 960 Teléfono Teléfono 3446 40 7345 Gualeguaychú Cadena de supermercado Yaguané En Villahuay Cuidando la economía de la región Todo lo que buscas En Yaguané Lo encontraras Yaguané Todo lo que buscas Y en el Gran Musical continuamos con Conociendo la Provincia. Este facho tan lindo y tan agradable que hace a la gente. Vamos a destacar que vamos a referirnos a San Jaime de la Frontera. San Jaime de la Frontera es un municipio del distrito Tatutí del Departamento de Federación en la República Argentina, provincia de Entre Ríos. Tatutí, ¿qué tal? El municipio comprende la localidad del mismo nombre y un área rural. Este pueblo no tiene una fecha de fundación. Los primeros pobladores, lo que hoy es San Jaime, llegaron de la provincia de Corrientes, allá por el año 1800 aproximadamente. Donde levantaron aquí sus ranchos de adobe y paja brava, trayendo sus costumbres criollas. Paulatinamente se fueron agregando uruguayos, franceses, españoles, belgas, vascos, alemanes e italianos que colonizaron la región. El pueblo tuvo varios nombres antes de llegar a la actual. Se llamó Fronteras. La estación de ferrocarril, en cambio, llevaba el nombre de San Jaime. Luego, a solicitud de la viuda de Arrua Barrena, quien solicitara el trazado definitivo de la villa en 1935, se le asignó el nombre de Juan B. Arrua Barrena, manteniendo la estación de ferrocarril el nombre anterior. En 1965, a solicitud de vecinos, el entonces gobernador Cotín Benjamín Stubrín, por decreto respectivo, da también a la localidad el nombre de San Jaime. El 27 de noviembre de 1967, se crea la municipalidad de segunda categoría, imponiéndose el actual nombre por la unión de sus dos primeros, San Jaime de la Frontera. La localidad de aproximadamente 5.000 habitantes, forma parte del Departamento Federación y se interconecta con el resto de la provincia mediante la Ruta Nacional 127. La provincia 1 y la Ruta Nacional 14, su suelo es apto para la explotación de ganaderas, citrus, especies forestales, en elevado crecimiento la plantación de arroz y soja. También se desarrolla la horticultura y apicultura, como en otras ciudades del mismo departamento. La tranquilidad de la pequeña localidad solo se ve alterada en el primer fin de semana de enero, cuando se desarrolla la fiesta provincial del Cordero. La celebración se realiza hace 27 años. Cuenta con numerosos shows de artistas locales y nacionales, y la elección de la reina provincial del Cordero. Sin embargo, cada año la estrella de la fiesta es la parte gastronómica. Los que asisten pueden degustar platos fríos, como además asado de cordero a la estaca con cuero y a la pizza, entre otras delicias. Esto fue San Jaime de la Frontera, para el Gran Musical. Bueno, 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 bueno. Esto es una previa de Gran Musical de la ciudad de Minyaguay. Este es el Gran Musical a través de la Sociedad Única de Músicos. Y qué lindo, qué lindo, qué lindo previa. Pero miren estas caras, hacemos un paneo. Estas caras hermosas que estamos viendo. Mezcan, acá la gente del Grupo Genesis. Soledad y Azul. Qué bien estuvieron, no sé, las pruebas. Maravilloso Pulito Galanza precisamente Diamantinos Diamantinos Y además un clásico de la música Portórica enterriana Que somos todas las cosas ¿Qué tal? La primera vez en Bilbao No, si lo hemos sacado Sí, puede ser Sirven en la cortina del promo Mirá, estuvimos escuchando A las hermanitas Por supuesto Qué impactante, la verdad Me sorprendieron en el escenario Y hoy van a compartir Un tema musical con Pulito Galanza ¿Qué tema van a hacer? Señor, vamos a hacer un clásico De Horacio Guaraní Un tema muy enterriano Que canta y interpreta Las chicas Que seguramente por redes sociales Ya lo conocen Que se llama Por las cosas de enterriano Qué linda chica Y canta, mejor canta Yo creo que hay la competencia La belleza Y la calidad que tiene Son dobles atributos Venga, arriba Es el de Genesis Estamos en el Club Barrio Club Música de Dios ¿Cómo nos interpretamos? ¿La música? Sí La música para mí es genial Un aplauso para él Un aplauso Un aplauso Con pocas palabras Dijo todo ¿Quiere arrimarse? Venga, participe Bueno ¿Cómo manda Carlos Alberto? Tanto tiempo Bueno Crescensio ¿Cómo? 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 Tiene una radio acá Y tenemos Julio Alars Diamantino Estamos cargados Cargados Carlitos De proyectos Ya la semana que viene Tenemos turno Para grabar En Estudio Río Que nos está dando Un gran impulso Bueno Acabamos de hacer un disco Hace muy poquito Un tema Que compartimos En las redes sociales Un video Con Mochito Merro Y con su hijo Simón Merro También tenemos Proyectos para el año Que viene Pero también tenemos El proyecto De grabar Y compartir Música Con otros Garbistas De tirada Nacional Que ya muy pronto Van a tener una nueva No te quiero Pero lo más importante Que participen En el Gran Musical Hoy participamos En el Gran Musical Con la chica Que es lo más importante Bueno Nos despedimos Juntamente Con un aplauso Sí Gracias A través de lo que es El gigante de los mundos Ustedes eran ¿Qué es este hombre? Que era una línea En relación Del Hospital Santa Rosa De la ciudad de Chihuahua En el nombre de hospital Bueno Buenas noches Gracias por la invitación En nombre de Alfredo Urias Soy el enfermero A cargo del departamento De enfermería De adicto hospital Y en este momento Vengo representación De la directora Que se encontraba Con un compromiso Requerido con anterioridad Que no le permitió venir Y bueno Para esto Estoy con el hospital Santa Rosa Es un lugar Para llegar En camilla Y salir corriendo Efectivamente Así Tratamos de hacer Así Se viene La fiesta del año Llega La Moon Festival Y escuchá bien De la mano de Yabaré Llega a Villaguay La banda más emblemática De la Argentina Bienvenidos Los Palmeras Sí, sí Después de muchos años Los Palmeras Con todos sus éxitos En Villaguay El sábado 11 de diciembre Vuelve la Moon Festival En la Quinta de Roll Con el show en vivo De Los Pibitos Y la presentación Exclusiva De Los Palmeras Y ahora yo Aprovecho la ocasión Anticipadas En venta En todas las impulsales De Yaguané Todos los medios de pago Olvidala mejor Olvidala La fiesta de todos Para reencontrarnos Para festejar No te la podés perder Yaguané Cerca de la gente Siempre De Villeliza también La más hermosa Las más lindas mujeres De la música Y supera Lo artístico De ellas Supera lo artístico Y lógicamente Es un orgullo Contar con Este Las hermanitas Que van a dar Que hablar En todo el país Miren Esto va a ser La revelación De todo el 2022 Acompañado por estos Excelentes músicos Y con las chicas Dale el nombre De las chicas Con todos ustedes Soledad Y azul Second name Y me fui por la bajada Vieja Donde un día Conocí el amor Crucé por sus cachas Y crucé por sus cachas De piel Con el alma Suerata Y crucé Amor Pero solo me esperaba El río Acariciando Me ocurre Sonrío Río Mío Mío Dame Sueños Dame Que quiero soñar Voza de mi linda Pequena flor De un burucuyá Segunda Será que el de esta Es el caraboz De puro De su noche Amor Permiso señor Yo quiero pasar También santaria Que yo soy No puedo faltar Allí donde está Tocando mi beso No puedo faltar Allí donde está Tocando mi beso ¡Vamos! ¡Se unida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a una breve pausa y continuamos con El Gran Musical! El Gran Musical y la red de comercios al servicio de la gente. Esto es Transporte Mosto, una empresa familiar que busca mejorar todos los días y apoyar a los que trabajan con nosotros como una gran familia. En Gualeguaychú, ahora más que nunca, la tradicional estación de servicio de todos, box con servicio especializado de un lubri experto, no se cobra mano de obra, certificado completo de diagnóstico de tu automotor, moderno full, ambiente cálido y amigable, turnos y consultas al 3446-426-088, esquina Urquiza y Chacabuco, Greeners, SRL, concesionario oficial, acá. Para vivir el futuro hoy, Inmobiliaria Vela. Comercializamos chacras, campos y estancias. Anunciamos nuestro revolucionario lanzamiento habitacional bioclimático. Inmobiliaria Vela, unidad de negocio de la gente. Estamos en Colombo 960, teléfono 3446-4073-45, Gualeguaychú. Batería Saturno, de Eduardo Barbosa, el arranque que nunca falla, teléfono 3446-4071-19. Señora mamá, la invitamos a conocer Luz Bebé, de Alicia Cano. Los bebés y los niños merecen lo mejor. Estamos en calle Gualeguay 27, nuestro teléfono 3446-60-0056, Gualeguaychú. Cadena de supermercado, Yaguané, en Villaguay, cuidando la economía de la región. Todo lo que buscas en Yaguané lo encontrarás. Yaguané, todo lo que buscas. Me di de corazón al pueblo, porque los pueblos no engañan nunca y devuelven, como la tierra, un millón de flores por una semilla seca. Dijo alguna vez Enrique Santos de Shépolo, nacido en Buenos Aires en 1901. Se crió con su hermano Armando, luego de quedar huérfano de padre y madre a los nueve años. Durante su juventud hizo florecer al género teatral llamado grotesco criollo, como cultura nacional, con sus obras teatrales Mateo, Estefano, Mascaritas y El Organito, las cuales representaban los dramas y experiencias de los inmigrantes en el Río de la Plata. Oficialmente, se le suele adjudicar esa creación a su hermano. Sin embargo, al correlacionarlas con sus tangos, se comprende que provinieron de una misma mano. Sus tangos lograron expresar el sentir popular durante la crisis de la década infame. Denunciaban la miseria y la desesperanza popular. En 1930, escribió Gira Gira. En 1933, estrenó Tres Esperanzas, cuyos versos suicidas coincidieron con el año de mayor cantidad de suicidios, según las estadísticas policiales. También, durante la década infame, escribió que es zapa señor, quien más quien menos, y cambalache, con profunda sensibilidad social. Cuando las mayorías populares comenzaron a emprender un camino de ascenso, a partir del 17 de octubre de 1945, abandonó tanto las obras teatrales grotescas como el tango para dedicarse al cine y la radio. El programa radial Pienso y Digo lo que Pienso, y su personaje, Mordisquito, reflejaba su compromiso con el peronismo. En la última época, el odio de clase se descargó sobre él, un círculo de rencor proveniente del más exacerbado antiperonismo, lo obligó a replegarse en su domicilio, conduciéndolo a una depresión aniquiladora. Robado como autor de teatro, reducido a filósofo pesimista como autor de tangos, y calificado de vendido por su leal y generosa adhesión al peronismo, Enrique se fue muriendo en su departamento de Callao 765. Dice Polín, de esta manera, dejó un testimonio artístico implacable, expresando como nadie en la Argentina, el sufrimiento y la desesperanza popular de los años 20 y 30. Según Homero Manzi, a este artista le dolía como propia la cicatriz ajena. Falleció el 23 de diciembre de 1951. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los Palmeras! ¡Sí, sí! Después de muchos años Los Palmeras con todos sus éxitos en Villahuay El sábado 11 de diciembre vuelve la Moon Festival en la Quinta de Roll con el show en vivo de Los Pibitos y la presentación exclusiva de Los Palmeras y ahora yo aprovecho la ocasión Anticipadas en venta en todas las impursales de Yaguané todos los medios de pago Olvídala mejor, olvídala La fiesta de todos para reencontrarnos para festejar ¡No te la podés perder! Yaguané, cerca de la gente ¡Siempre! En la Cota de Diamante hay un gran soñador como un cofre de recuerdos de un tiempo que ya pasó Hace más de treinta años Había muchos como él Cierro negros es aurora entre almayos y alpineres Y ahí está mirando el río Bueno, es un enorme placer Gracias, Carlito, por invitar a estos diamantinos a Gerardo Rodríguez a Raulito Plagicín en acordeón y a Julio Galarza Esta es una noche de fiesta no solamente para los diamantinos que están esta noche presentándonos que se está presentando acá en este club de Villa Guay sino para todos los entradianos que nos van a ver dentro de muy poco por la televisión En Uruguay no es un río Es un cielo azul que viaja pintor de nubes de caminos con sabor a teleguana Los amores de la costa son amores sin destino camarotes de esperanza que se va llevando el río que se va llevando el río Si te queda tiempo Esta noche quiero conversar con ti Quiero saber qué hago con mi corazón que es tuyo y es el mío Si ya no te importa no te dije nada déjalo perdido Y si no es así yo quiero que sepas que te necesito ¡Qué locura! La invitación de la voz Siente el amor prohibido Y te rey en tu ojos mi atrapa tu boca corazón de mí Pero estoy cansado de haber hecho su compañera que he decidido ¡Baila pa'l Sacicita! Dígame la belleza y lleno que la nubia sanosita se cantaba de su licita y abriendo los brazos ¡Baila pa'l Sacicita! ¡Baila pa'l Sacicita! Con mi canoa pescadora, yo me voy, pago de Juan, que te sabe, me acompaña mi pueblo, tu provincia, y vaya bien preso. Con mi canoa pescadora, yo me voy, pago de Juan, que te sabe, me voy, pago de Juan. Con mi canoa pescadora, yo me voy, pago de Juan, que te sabe, me voy, pago de Juan, que te sabe, me voy, pago de Juan, que te sabe, me voy, pago de Juan. Me voy, pago de Juan, que te sabe, me voy, pago de Juan, que te sabe, me voy, pago de Juan. Adelante la música de Kenison. Adelante la música de Kenison. Adelante la música de Kenison. Vamos a una breve pausa y continuamos con el gran musical. Sábado 11 de diciembre. Los Pibitos, Cachinge, Electrónica y mucho más. Entradas adelantadas. El gran musical y la red de comercios al servicio de la gente. El mejor comer en la costanera de Gualeguaychú se llama Restaurante Crescencio. Amplia variedad en comidas. Especialidad en la parrilla de asados, pescados de mar y río. Pastas caseras. Excelente atención. Restaurante Crescencio. Los espera en Costanera de Gualeguaychú y Gervasio Méndez. Reservas al teléfono 3446-438-797. Charadía Materiales. Somos fabricantes de galpones para pollos en todo el país. Charadía Materiales. Empresa líder en maderas, artículos rurales, materiales de construcción, ferretería, pinturas, cerámicas y caños de instalación. Contamos con transporte propio. Casa Central en Urdina Rhein, Entre Ríos, Avenida Libertad 1676, sucursales en Santa Anita y Gualeguaychú. Contáctenos sin compromiso en nuestra página web charadiamateriales.com.ar Nuestro mail, ventas charadiamateriales.com.ar Vivamos Urdina Rhein. En Villaguay, corazón de la provincia, los recibe Hotel Casa Grande. Cómodo, confortable y la típica cordialidad de Entre Rianas. Para una feliz estadía, consultas y reservas al teléfono 3455-420-277. Hotel Casa Grande, Perón 565-Villaguay, Entre Ríos. Para vivir el futuro hoy, Inmobiliaria Vela. Comercializamos chacras, campos y estancias. Anunciamos nuestro revolucionario lanzamiento habitacional bioclimático. Inmobiliaria Vela, unidad de negocio de la gente. Estamos en Colombo 960, teléfono 3446-4073-45, Gualeguaychú. Cadena de supermercado, Yaguané, en Villaguay. Cuidando la economía de la región. Todo lo que buscas en Yaguané, lo encontrarás. Yaguané, todo lo que buscas. Retomamos el gran musical. Corizando madrugadas, mi guitarra he de cantar. De la cuchilla al bañado, y Uruguay al Paraná. Entre ríos lindos pagos, flor silvestre del palmar. Te debía una chamada, y hoy mi canto a ver brillar. Desde Colón a Diamante, de La Paz, a Gualeguay. Salvador, Gualeguaychú, Feliciano, Vigia, Guay. Una gringa me sonríe, trenza al viento, sueño fan. Criolla como esta chamada, Argentina y Federal. Chamarrita cayera, entre ríos de cantar. Si se prende una chinita, también la pueden bailar. Chamarrita de mi vida, entre ríos de la federal. Carnavales y acordeonas, esta tarde de la paz. Que chamarrita, compadre, morir. Concordia, abrazá Victoria, y Chucuy a Nogoyá. Concepción, bella morena, tierra hermosa federal. Rosario, talapaniendo, minuales y charruas. Inmigrantes, el Cirilo, y la Plaza Libertad. Federación, tu estandarte, fuerza eterna, libertad. Paraná, vieja bajada, criolla historia del lugar. Y llamo y desencillando, la poesía del lugar. Salita a la estrellana, allá en Crespo a mi costar. Chamarrita cayera, entre ríos de cantar. Si se prende una chinita, también la pueden bailar. Chamarrita de mi vida, entre ríos de la federal. Carnavales y acordeonas, entandarte de la paz. Chamarrita, callejera, chamarrita del lugar. Chamarrita, callejera, chamarrita del lugar. Y allá se va mi alma, por ese río Uruguay, ese río Paraná. Del ruño bendito, del gran patriarca don Linares Tardoso. Bastión fundamental de la música. El perriano, si se prende. Chamarrita, es especial. Lógicamente tenemos que abrazarnos, unirnos, para que la alegría continúe, continúe en toda la gente. Por supuesto, con el Gran Musical todo es posible. Vamos a la música, un nuevo momento musical en el Gran Musical. ¡Gracias! 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 Por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma, volver querida del alma, alegrar a mi pobre vida. El dulzor de aquellos besos, quedó en mis labios grabados, porque fueron embeles. De mi amante corazón, esos instantes pasados, esa evocación querida, porque las horas vividas, son grata recordación. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, y olvidarte no he podido, vuelve, vuelve mi querida. Por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma, volver querida del alma, alegrar a mi pobre vida. O manote al que tenga al lado, y pónganse a bailar. Nos despedimos, hasta el próximo gran, gran musical. ¡Alto brazo! ¡Y arriba! Ya me contaron, que estás hablando más de mí, sin que te gusta. Porque si tú ya no notaste, que te ruego, vaya, qué imaginación. Ahora resulta... No tengo punta, yo no camino para andar con cangrejos. Ya te conozco, ya te conozco, y sé que no parece un beso, y de personas como tú, ya no me dejo. No te creas que me importaste, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con amor, y ni borracha volvería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas que me importaste, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. Más del infierno que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante, ay, te encargo por favor. Las manos arriba. Uh oh! Vamos por aquí, sí. Grupo que a ver. Por aquí. No te confundas. Yo no camino para atrás como tan negro Ya te conozco y sé que no vales ni un beso Y de tres horas como tal Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me sentaron las heridas con alcohol Y borracha volvería a buscarme Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo Ahora me voy a emprender Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Antes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo Por favor ¡Aplausos por la suena! ¡Aplausos por la suena! ¡Aplausos por la suena! ¡Aplausos por la suena! ¡Aplausos por la suena!